Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal y a un nuevo videotip en el cual vas a aprender cositas muy interesantes, o al menos eso espero. Hoy te voy a desvelar algunas funciones, algunas cualidades, si no, las más importantes que debe tener un profesional como tú y como yo. O sea, lo que te estoy comentando es que hoy vas a averiguar las funciones y las características principales que debe tener un buen Community Manager. Así es, sí, soy Community Manager. No sé si lo habrás deducido, pero es una de mis funciones principales dentro del social media. O sea, administrar, gestionar las redes sociales de empresas, de marcas y de negocios. ¿Para qué? Para que su visibilidad, para que su futura productividad sea aún mayor a través de la atención al cliente, de los usuarios en sus medios digitales, en las redes sociales. Y de generar un contenido atractivo que atraiga, que seduzca y, sobre todo, que convierta con el paso del tiempo a esos usuarios en potenciales clientes. O sea, generar ventas o generar leads para luego enviarles información de los servicios que preste esa empresa para la cual estés trabajando o estoy trabajando en ese momento puntual. Eso es lo básico de un Community Manager. Gestionar, saber gestionar las redes sociales. Pero claro, no cualquiera que tenga un ordenador, que tenga un dispositivo móvil a mano y que tenga tiempo libre para estar en redes sociales puede ser Community Manager. No, no todo el mundo vale para eso. No vale tu sobrino, por mucho que sepa, de informática. ¿Ok? Bien, hay que tener unas cualidades específicas y mínimas para poder ser un profesional del medio, un buen Community Manager. Hoy te voy a desvelar algunas de ellas. Vamos con la primera. Y la primera y más básica de todas es la cualificación. Si un Community Manager no está previamente cualificado para serlo, hablo ya de nociones y de aprendizaje certificado sobre la materia, no va a gestionar bien las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque esa cualificación es continua. No vale haber aprendido, bueno, sí vale, evidentemente, pero no es suficiente haber aprendido durante un curso entero, durante una Masterclass o durante un Master de redes sociales y de saber gestionarla, sino hay que saber renovarse y seguir actualizándose, ya que, como bien sabrás en este mundo del Marketing Digital, todo evoluciona a un ritmo frenético. De hecho, ahora mismo estoy hablando contigo y está evolucionando el Marketing Digital. De hecho, estás viendo este vídeo y seguramente se haya quedado ya obsoleto, porque lo estarás viendo unos días después de que lo haya sacado, unas semanas o incluso años después y, claro, todo ha evolucionado dentro del Marketing Digital y los Community Managers tienen que estar al día, tienen que estar bien atentos a cualquier novedad y actualización en las redes sociales. La cualificación, primera cualidad importante. Escuchar. Un buen Community Manager, evidentemente, tiene que saber escuchar, aprender a escuchar a su comunidad. Hay que atender a los usuarios de una manera correcta y darles siempre lo que necesitan, solucionar sus dudas, sus problemas, gestionarles cualquier incidencia que tengan con la empresa o con el negocio dentro del sistema de comunicación, que en este caso son las redes sociales, y para eso hay que escucharles, hay que entablar conversación, hay que interactuar con ellos y hay que ser sus friends, sus amigos, hay que estar al lado de ellos. Entonces, es importante que un Community Manager, como cualidad fundamental, sea la escucha. Si no sabes escuchar a tu comunidad, difícilmente les vas a dar lo que necesitan. La templanza. Esta es una de las terceras cualidades de un buen Community Manager. Templanza. Se traduce en paciencia infinita. Y créeme que esto, uff, se echa muchas veces en falta y más para los que estamos ya curtidos en el tema y tenemos una gran experiencia detrás, pero a veces la templanza se echa en falta y hay que reforzar esa cualidad de todo buen profesional del sector, porque si no tienes paciencia, si no tienes templanza, se te va a ir de las manos en un momento dado, porque crisis en las redes sociales de cualquier empresa va a haber siempre. En un momento dado u otro vas a tener que lidiar con problemas internos que van a venir desde fuera, originados por comentarios y por acciones de los usuarios. Algunos con mala fe, esos malditos trolls que tenemos todos alrededor, pululando de cualquier marca y de cualquier empresa que se haga ver. Y también por problemas que han ido surgiendo porque son así, porque va habiendo problemas en todas las empresas. Hay problemas, hay algunas incidencias que hay que saber solventar. Y hay usuarios a los que les molesta mucho, a los que hay que saber darles una contestación educada, con templanza y sobre todo eficiente, que les solucione o al menos les alivie esa duda o esa inquietud que les ha generado esa incidencia. Entonces hay que tener paciencia, hay que estar sereno, hay que estar templado y saber actuar en todo momento. Una cuarta cualidad de un buen community manager es la investigación, el espionaje, por así decirlo. Hay que analizar a la competencia. Si no analizas bien a la competencia, no vas a poder basarte en esos datos que te va a ofrecer ese análisis para poder gestionar luego tu estrategia en redes sociales, como buen community manager que eres o pretendes ser, ¿verdad? Bien, pues hay que tener un seguimiento continuo de cierta competencia que tú sabes que es más fuerte, que es más directa hacia ti, hacia tu marca o hacia la empresa que estés gestionando y analizar cómo lo están haciendo ellos en redes sociales, en esas mismas redes sociales que tú también estás administrando para la tuya, ¿no? Ver cómo lo hacen, ver qué debilidades están teniendo, si no contestan a tiempo a los usuarios, si no saben gestionar bien esas contestaciones, si el contenido que están compartiendo con su comunidad es deficiente o si es increíblemente maravilloso. Con lo cual hay que basarse en esos datos, en esa investigación e intentar aplicarlo o beneficiarse de ello para gestionar tu empresa y gestionar la marca que estés en ese momento actual trabajando con ella en redes sociales. Es claro. Un community manager tiene al día unas horas específicas de trabajo, como todo buen trabajo, pero sí, es lógico, a mí me pasa, a ti seguramente también te pasa, a muchos nos pasa, de que el tiempo se nos va de las manos y al final acabamos echando más horas o más tiempo del que en un principio teníamos establecido para esas funciones, ¿no? De gestión de redes sociales, de gestionar la marca en medios digitales, ¿verdad? Pues un buen community manager debe tener una planificación previa de las tareas que va a ejercer, al margen de los imprevistos, que siempre va a haber, que puedan suceder a lo largo del día, a los cuales también hay que dedicarles un tiempo específico, hay que tener un tiempo de margen para poder solucionar o poder atender esos imprevistos, esos problemas o esos trabajos extra que en un momento dado y puntual pueden venirte y poder tener ese tiempo establecido dentro de tu horario habitual de funciones. Entonces, si tú planificas bien tus tiempos, si bien planificas en qué momento vas a generar contenido, vas a hacer la labor de investigación, vas a hacer una labor de monitorización y de analítica de tus redes sociales, pues tienes, y bueno, de cualquier cosa, también un tiempo específico para desarrollar esos informes que luego tienes que derivar a tus clientes, pues tienes que ir esquematizando, o sea, segmentando esos tiempos en un calendario que tú te hagas a tu modo, porque cada uno es un mundo y se lo hace como mejor le va a venir, y poder organizarse adecuadamente una cualidad, fundamental de un community manager es la organización. Más que nada, no solo por lo que te acabo de comentar, sino también porque a veces gestionamos las redes sociales de diferentes empresas, de diferentes sectores y con diferentes estrategias. ¿Por qué? Pues porque cada empresa tiene un objetivo, y bueno, no tiene un objetivo, pero tiene un foco para alcanzar ese objetivo, y para llegar a ese foco hay que plantear una serie de estrategias y son diferentes entre varios sectores, entre varios negocios o marcas que tú estés gestionando, entonces hay que planificarse bien para llevarlas de una, para llevarlas de otro, o para llevarlas propias de tu marca personal, porque esto es importante, eso sí quieres crecer en el ámbito de marketing digital, entre los mejores. La planificación en general, en definitiva, es imprescindible para todo buen community manager. ¿Ok? Bien, amigo, espero que te haya gustado. Estos son unos sencillos consejos para, bueno, unas sencillas claves para entender las labores de un community manager y para que te concentres en lo que tienes que potenciar, en lo que tienes que estar atento, si quieres repuntar en el sector. No son los únicos, no son los últimos que te daré. En próximos videotips te daré otros consejos y otras cualidades imprescindibles de que debe tener un buen community manager para saber gestionar las redes sociales y para eso, para que no te los pierdas, te aconsejo que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videotips que te voy a dar y para que estés atento, si quieres comentarme cualquier cosa, si tienes otras sugerencias, otras habilidades, otras cualidades que crees tú que debe tener un buen community manager para que yo a lo mejor las comente en el próximo vídeo, déjamelo en el cajón de comentarios de aquí abajo y las reuniré todas en un... las reuniré todas para comentarlas posteriormente. Cualquier vía de contacto con la que necesites hablar conmigo, pues ya sabes, también aquí te las dejo aquí abajo. Nada, y espero que te haya gustado y que hayas aprendido algunas cositas más del marketing digital que tanto nos mola. Así que reinicia tu mundo. Hasta pronto. 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 Gracias.